Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a todos otra vez empezando el ciclo de conferencias de los miércoles en la noche después de la etapa vacacional. Y qué mejor que empezar en la primera semana del mes de Lul, que es el mes previo a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, las fiestas mayores, donde la persona tiene que prepararse bien espiritualmente para llegar lo más listos posibles a este día, que no nada más es importante, sino es crucial para la vida de la persona en el año venidero de Esrat Hashem. Así que me da muchísimo gusto que estén acá. Me da mucho gusto saludar a todos que están en casa también, que obviamente no está en vivo porque no se transmite por Zoom, pero la van a escuchar después grabada el día de mañana. Saludos a todos a los que nos vean ya mañana por la mañana o en el transcurso del día o cuando sea ya grabada. El día de hoy le pusimos al tema de la conferencia, porque no sé si ustedes saben, el tema del Toratón. Nosotros en el Talmud Torá llevamos año con año, ya desde hace muchos años, poniéndole tema a todas las conferencias y a todas las actividades que hacemos en el mes de lunes, en el mes previo a Rosh Hashanah. Y como fue año de olimpiadas, fue año olímpico y apenas terminaron los olímpicos en Tokio, le pusimos a este año el tema del Toratón olímpico. El Toratón olímpico, vamos con Tokio y realmente todas las conferencias van a tener un cierto toque de deporte, un cierto toque de olimpiada de alguna de las disciplinas de las olimpiadas. Y por lo tanto, el tema de la conferencia el día de hoy se llama Corre, porque para mi punto de vista es una de las disciplinas más padres de las olimpiadas, el atletismo, la carrera de 100 metros, los 400 metros planos, con obstáculos, con relevo. Son, la verdad, disciplinas de olimpiadas muy, muy interesantes, muy padres. Entonces le pusimos a la conferencia Corre hacia la plenitud. Corre hacia la plenitud. ¿Qué quiere decir sentirse pleno? ¿Alguien podría definir qué es plenitud o cómo es sentirse pleno en la vida? Completo. Completo, satisfecho, lleno. Plenitud no es igual que alegría. Plenitud no es igual que felicidad. Plenitud no es pasarla bien momentáneamente, divertirse. O sea, si tú ves a una persona que está con los cuates en un restaurante, pasándola rico, cotorreando, echando una cerveza, etcétera, tú lo ves y qué dices? No, bueno, se la está pasando muy bien. Está divertidísimo. ¿Pero puedes garantizar que está pleno? No. Pleno no sé si está. O sea, por esto yo no garantizo que está pleno. Puede ser que se la pase bonito, puede ser que esté divertido, puede ser que esté contento, pero no necesariamente pleno. Pleno es un nivel superior a la diversión, es un nivel superior al estar contento, al estar alegre o al estar feliz. Pleno es algo más profundo. Plenitud es algo que se siente adentro. 120 años para todos, larga vida y salud. Pero hay personas que pudieron estar felices y alegres, pero al momento de entregar su alma a Dios después de 120 años, no se van plenos de este mundo. ¿Por qué? Por diversas cosas, porque dejaron pendientes, porque tenían ahí temas con alguien, yo qué sé. Y hay personas que sí, tienen la dicha y el mérito de irse de este mundo pleno. ¿Qué es pleno? Como bien dijiste, completo. No faltó nada. Satisfecho al 100. Escúchame. Hay datos escalofriantes a nivel mundial, a nivel global, sobre la humanidad en términos de alegría. Hay datos, tú métete en internet y pon qué porcentaje de la humanidad global vive feliz. No habla de plenitud. Habla de felicidad, de alegría. ¿Qué porcentaje? Es muy poco. Los países de Latinoamérica rondan el 30%. Sorpresivamente, en varias páginas distintas que tienen datos reales, sorpresivamente vi que México ronda el 30%. 30, 32% de felicidad, México. Hay países con menos, hay países con más. En Europa, 35, 36, la mayoría de los países. Pocos países en el mundo tienen un nivel de felicidad del 60% y eso es lo máximo que llega. Son datos escalofriantes, porque quiere decir que la mayoría de la mayoría de la humanidad alrededor del mundo no vive feliz. La gran mayoría no vive feliz. Entonces, imagínate si te pregunto si la mayoría de la humanidad o qué porcentaje de la humanidad vive pleno. Porque a lo mejor de ese 30%, solo 30% que vive feliz, de ese 30% que vive feliz, ¿qué porcentaje crees que viva pleno? Es nada. Si es que a lo mejor. Y la persona tiene que procurar correr para alcanzar la plenitud. El día es corto y el trabajo que tienes que hacer es mucho. ¿A qué se refiere el día? No el día de 24 horas. Se refiere a la vida en sí. La vida es muy corta. No, jajam, 120 años. Hay personas que a los 90 años dicen ya, ya es hora. Como que ya, ¿qué más? Hay personas que gracias a Dios tienen larga vida y se les hace larga la vida. Pero en realidad, con una persona que la aprovecha y que tiene muchas cosas que hacer y que tiene que seguir aprendiendo y que quiere seguir creciendo y quiere seguir progresando, a un 120 años la vida es muy corta. Oye, la vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí o no? Shalomó a Melech dice, llamad que tse lo ve. Los días de la persona pasan como la sombra de un ave cuando vuela. ¿Cómo es la sombra de un ave cuando vuela? Imagínate ver pasar un pájaro así y su sombra en un abrir y cerrar de ojos. Segundo, se está y ya no está. La vida de la persona se pasa en un chichac, en un abrir y cerrar de ojos. Y aparte, lo que hay que alcanzar y lograr en la vida es mucho. Por eso, si quieres alcanzar la plenitud, no puedes caminar para ir por ello. Como el tiempo es corto y para alcanzar la plenitud hay que hacer mucho, porque no es cosa sencilla, pues entonces tienes que correr. Es decir, apresúrate, porque si no, no te va a dar tiempo de sentirte pleno en la vida. Ahora sí comienza la clase, comienza la conferencia a partir de aquí. ¿Cómo y por qué camino corro para alcanzar la plenitud? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la plenitud? El día de hoy vamos a jugar mucho con la palabra Tob. ¿Qué quiere decir Tob en hebreo? Tob quiere decir buen. ¿Qué es lo bueno y lo adecuado para que te dirijas en tu vida? Y eso Tob y eso bueno te lleva a plenitud. La palabra Tob, que quiere decir bueno en hebreo, vamos a ver que está escrita en varios versículos de la Torah. Y estos varios versículos de la Torah donde aparece la palabra Tob, te dirige y te conecta directo a un camino de plenitud. Entonces, punto número uno. Está escrito. Lo Tob no es bueno que el hombre ande solo, que el hombre esté solo. Más el hombre que la mujer, pero también la mujer. No está bien que esté solo. Hombres y mujeres, seres humanos, no está bien que estemos solos. Si quieres alcanzar la plenitud, es imposible alcanzarla solo o sola. No hay manera de sentirte pleno si no tienes amor de la gente que más te quiere y la gente más cercana a ti a tu alrededor. Dios no lo quiera una persona que no tiene hijos o que no tiene cerca a sus hijos. ¿Puede sentirse pleno? No. Dios no lo quiera una persona que nunca se casó sola toda su vida. ¿Puede sentirse pleno? No. Puedes estar contento. Puedes tener rachas. Puedes tener altibajos. Pero pleno, 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 pleno. ¿Cómo? ¿Cuándo te sientes? Cuando tienes gente contigo. Cuando sientes el amor de tu familia. Cuando tienes a tus padres. Cuando tienes a tu pareja. Cuando tienes a tus hijos. No sé, todavía no vivo esa experiencia, pero dicen que es lo máximo del mundo. Cuando tienes a tus nietos. Dicen que es la plenitud más grande. Tú ves señoras que a las 5 de la mañana se paran a hacer el kippe y hacer el arroz y hacer el hamu y el este y el otro. Y están felices. ¿Por qué? Porque van a recibir 20 personas en su mesa el viernes en la tarde. Y esperan toda la semana o viven toda la semana para ese momento. ¿Sabes por qué? Porque no hay más plenitud que ver tu mesa llena alrededor de ti. De las personas más cercanas y de las personas que más quieres. La persona no puede alcanzar la plenitud en soledad. No puedes pretender vivir solo por más fuerte que seas. O por más ermitaño que seas. Porque hay personas que les gusta la privacidad. Hay personas que les gusta un poquito la... Sí. Pero vivir solo, terrible. Les voy a apuntar la verdad. Mi esposa y mis hijos se fueron a Cuernavaca ahorita en las vacaciones. Un par de semanas. Antes de Tisha B'ar, después de Tisha B'ar, otras semanas. Y yo iba y venía por cuestiones de trabajo. Pues me iba un lunes, me regresaba el martes. Después me iba el jueves en la mañana. Me quedaba el fin de semana y me regresaba el domingo. Y así estuve yendo y viniendo. Si o no te dije cuando regresé a Cuernavaca. Me recibieron mis hijos, mi esposa, padrísimo. Abrazo, beso. Ay, pa, ya llegó papá. ¿Qué sientes ahí? ¿Sientes felicidad? No, no. ¿Qué sientes? Te sientes pleno. Pero ¿sabes qué horrible se siente? Y hay personas que no. Hay personas que les gusta. Pero yo llegué acá, directo al Talmud. Dí la clase, hice una ereya, no sé qué. Y después en la noche a las nueve, ya. Llegué a la casa, abro la casa. Todo oscuro. Nadie te recibe. Nadie te dice nada. Ay, qué feo. Terrible. Se siente una soledad. Aunque seas que sabes que es momentáneo. Y dices, bueno, ya es una noche, dos noches. No pasa nada. Se siente re feo. La persona tiene que saber lo top. Si quieres alcanzar la plenitud, lo top, es decir, lo sí bueno, es vivir acompañado. ¿Por qué dicen en el Pazuk? Inve a Gefen. Ve inve a Gefen. ¿Qué es inve a Gefen? Con la uva. No, anab. Inve viene de la palabra anab. Anab de uva. Anabim son uvas. Gefen es la vida. El árbol de la vida. El árbol de la uva. La pareja, marido y mujer, es comparada al árbol de la vida. Al árbol de la uva. ¿Por qué se compara una pareja al árbol de la uva? Porque si tú haces vino casero y en el vitrolero pones una sola uva, solamente una, nada más. No sale absolutamente nada, aunque le lleves a cabo todo el proceso que tengas que hacer. No sacas una sola gota de vino de ahí, nada, no sale nada. Pero si le pones en vez de una, dos, no lo llenes, dos. La acompañas a esa uva de otra. De cada uva va a salir algo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en la primera no salió nada solita, pero ya acompañada sale de cada una de las dos? Porque así funciona. Una persona sola no puede sacar lo mejor de sí. Solamente acompañado, solamente con el amor de quien tienes al lado, son el motor de tu vida. Sacas lo mejor de ti y entonces sacando lo mejor de ti te sientes pleno. Entonces, punto número uno, consejo número uno, para correr hacia un camino de plenitud es procurar vivir en compañía. Acompañía. Vivir acompañado. Repito, a veces para las mujeres es más sencillo que para los hombres. Dios no lo quiera. Situaciones que hombres quedan viudo, no aguantan nada solos. Se tienen que volver a cazar o les es mucho más difícil. Pero mujeres que perdieron a sus maridos y Dios no lo quiera, quedan viudas, como que son más aguantonas. ¿Sí o no? Aguantan más. Sin embargo, también en el tema de las mujeres, es recomendable, si quieren sentirse plenas, vivir acompañadas. No quiere decir que a fuerza se tienen que casar. Si Baruj Hashem tienen a sus hijos, o sea, me refiero después de que perdieron al marido, lo que fuese, tienen a sus hijos, tienen sus nietos, pero vive acompañada. No te encierres en tu casa y si te invitan a comer, no voy. Si te invitan a pasear, no, no voy. No, no, no vivas sola. Procura vivir acompañada. Consejo número dos. Y vamos a jugar con la palabra TOB también en el consejo número dos. Para sentirse pleno, hay un Pazuk que dice, TOB es bueno, ¿qué sí es bueno? Leodot Lashem. Agradecer y reconocer a Dios y a su nombre elevado. ¿Por qué la gratitud te lleva a la plenitud? Mira, hasta rimo. ¿Por qué la gratitud te lleva a la plenitud? Sencillo. Una persona puede tener todo y más, pero si no reconoce, no valora. Si no valora, no agradece. Si no agradece, ¿cómo se va a sentir pleno? No hay manera de sentirte pleno si no reconoces, no valoras, si no agradeces, porque sientes que te falta todo el tiempo. Pero hay personas que aunque no tengan tanto, lo poco que tienen, lo valoran. Lo poco que tienen, lo aprovechan. Lo poco que tienen, lo agradecen. Y con eso es más que suficiente para sentirse pleno. Hay jajamim alrededor del mundo que los ves de verdad en una situación económica muy precaria. Pero por otro lado, lo ves y parece el hombre más rico del mundo. Porque le ves pleno, lo ves feliz. Porque su familia lo llena. Porque la Torah que estudia lo llena. Porque la espiritualidad, porque como lleva su vida, se siente lleno. ¿Sabes por qué? Porque es una persona que sabe valorar lo que tiene. Y sabe, por lo tanto, agradecer poco o mucho. Es lo que me tocó y estoy feliz con eso. No necesito más. Puedes tener todo y más, pero si no lo reconoces y no lo valoras, ¿te vas a sentir pleno? No te vas a sentir pleno. Estaba escuchando las noticias, ¿supieron o no supieron? Que Lionel Messi se pasó del Barcelona al Paris Saint-Germain. ¿Escucharon un poquito del contrato o no? 140 millones. O sea, es una locura lo que va a ganar al año. 40 millones de euros al año. Pero en la mañana hicieron un reportaje y lo tradujeron. Si son 40 millones de euros al año, quiere decir que al mes gana no sé cuántos millones. Vamos a ver qué. Al final salió por segundo gana 30 pesos. Segundo por segundo. 30, 30, 30, 30, 30, 24 horas por segundo 30 pesos. Todo el tiempo. Mexicano. Llegas a 40 millones de euros anuales. ¿Tú crees que le hace falta algo con esa cantidad de dinero? ¿Crees que le hace falta algo? No le hace falta nada. Tiene la mejor casa del planeta y puede comprar aviones y puede comprar yates y puede comprar todo París si quiere. Puede comprar la Torre Eiffel si quiere. No se llama la Torre Eiffel, se llama la Torre Messi. Puede. Si él no sabría, no sé si sepa o no, yo no sé su vida. Pero eso le garantiza la plenitud. Tener lo que tiene le garantiza la plenitud. No, no sé si sí o si no, no conozco su vida. Pero mi pregunta es, ¿eso tiene garantizada su plenitud? No. Porque si él no reconoce, no valora, no aprovecha, no disfruta lo que tienes y por lo tanto no agradece, aunque tenga esos 40 millones anuales, no se va a sentir pleno. Puede ser que una persona que gane 30 pesos semanales, no por segundo, puede ser que se sienta más pleno que él. porque no depende de la cantidad que tienes, sino depende de la capacidad de reconocimiento y de valor que le das a lo que tienes. Toble o doble Hashem es bueno agradecer a Hashem y en ese camino bueno de agradecer a Hashem vas directito y derechito hacia la plenitud. Consejo número 3 para correr hacia la plenitud. Tiene que tener la palabra todo a fuerza. El consejo 3 y va sobre el tema de la creación del mundo. Todos los días de la creación tienen la palabra todo o no? Sí. ¿Menos? El martes. No. El martes todo. El martes a dos, sí. Pero existe un día que no tiene ni uno. En la Torah. ¿Cuál es el lunes? Yom Sheni. En Yom Rishon que es domingo está escrito TOF. Veinet TOF me odea. Aquí dijo Dios muy bueno. Lunes no dice nada de TOF. Martes dice doble Quito. Miércoles TOF. Jueves TOF. Piernes TOF que es el sexto día. Shabbat no dice TOF porque Shabbat no necesita TOF. Shabbat es más que TOF. Shabbat mismo es en esencia bueno. Ya está. El único día de la semana que no dice TOF es lunes. ¿Por? Porque es el día que se tarda la muchacha en llegar. Entonces eso no puede ser buen TOF. ¿No? Que sí llegan, que no llegan. No va a ser TOF. Se pierde toda la plenitud. Se pierde toda la plenitud. Ahí está. No es TOF. No llegó. Se acabó. La plenitud, la felicidad, todo se acabó. ¿Por qué no está escrito el lunes TOF? Dos explicaciones. Rápido. La primera no tiene que ver con la clase. La segunda tiene que ver con la clase. Les digo la primera por cultura general para que lo sepan. ¿Qué hizo Dios el día 2 de la creación? ¿Qué creó? Nada. separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dijim abdil ben maim la maim. Hashem separó el agua de arriba del agua de abajo. Por eso no le puso TOF, no le puso bueno, porque las separaciones, aunque sean necesarias, nunca son buenas. Puede ser que sea necesario, pero separación no es buena. A veces es lo menos peor y por eso se tienen que separar, sí, pero en origen no era lo ideal una separación. Y Dios dijo si yo separé el día lunes no le puedo poner a una separación TOF. Esa es la primera explicación. Segunda explicación interesantísima. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué creó Dios el lunes? El agua y la separó de arriba y de abajo. Pero no terminó con el agua el lunes. Ahí está que el martes el día tres empieza hablando del agua porque le dice Dios al agua en el día tres que el agua tiene que llegar hasta un lugar cierto límite y la tierra hacia un lugar y entonces se tienen que respetar la tierra y el agua porque si el agua no respeta la tierra pues se hace un caos y se inunda el planeta entero. Entonces Dios le puso el límite a las aguas el día martes y por eso no le puso top al día lunes ¿por? Porque lo que empezó el lunes no lo terminó sino hasta el otro día hasta el martes y dice Dios las cosas que dejas a medias las cosas que dejas inconclusas sin terminar ya mañana las hago no, no eso no es top lo que empiezas lo terminas la persona se tiene que hacer el hábito de lo que empiece lo tiene que terminar desde lo más tonto por así decirlo hasta lo más importante abres un juego de mesa y empiezas a jugar ya no ya me cansé hay que enseñarles a los niños desde chiquitos que aprendan a terminar no, es que ya me aburrí oye, ni modo te faltan 5 minutos siéntate y ya acaba Lu, ya empezaste y acaba tu libro ¿cuántas veces no abres un libro? llevas 10, 15, 20 hojas ya me aburrí pum, lo dejas lo botas hazte el hábito de acabar las cosas donde sí lo cumplimos y lo cumplimos con con Jumbra es decir con cierta rigidez y siendo estrictos es en las series de Netflix ¿es así? ¿se más las terminas o no las terminas? ¿cómo? ¿las terminas en una noche? son 20 capítulos y te puedes dormir a las 4 de la mañana pero tú te conviertes te echas los 20 capítulos completos pero así debería de ser en todo que la persona que empiece algo y comenzó un proyecto no lo dejes a medias ve por ellos ve y cristaliza tus proyectos y cumple tus objetivos puede ser que a lo mejor se vio truncado por algo no importa cuando sea momento ve y retómalo y cúmplelo una señora en Honduras Tegucigalpa a los 92 años de edad se graduó con honores en derecho abogada saliendo de la universidad con su diploma 92 años obviamente fue noticia internacional mundial y el periodista que la entrevistó saliendo de la universidad le dijo ¿para qué? o sea ¿ya para qué? ¿tú crees que alguien le va a dar un caso? ¿tú le darías un caso a la señora de los 92 años? nadie la va a buscar ¿qué va a abrir un bufete de abogados en ese momento? ya no va a abrir nada ya no va a ejercer el periodista le dijo ¿para qué ahorita? le dijo no no es para ejercer no para abrir lo que pasa es que a los 18 años yo entré a esta universidad y mi sueño era ser abogada y ahí cursé el primer semestre y en el segundo semestre conocí a un muchacho que fue el amor de mi vida y me casé con él y Baruch Hashem me embaracé no dijo Baruch Hashem porque no era judía pero dijo gracias a Dios me embaracé y tuve mi primer hijo y después el segundo y después el tercero ya se quedó en el olvido pasaron 70 años y ahora que cumplo 90 siento que tengo algo que me falta siento que tengo algo que no me deja vivir plena estoy muy feliz porque ya hice mi familia porque tengo larga vida porque tengo salud porque tengo a mi esposo a mi lado porque tengo nietos no me arrepiento absolutamente de nada 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 pero hay algo ahí que traigo atorado traigo una espinita clavada que no me deja sentirme completa me falta algo por eso me encantó que dijiste al principio que la definición de plenitud es sentirse completo no me siento completa me falta algo y teniendo acá ya mi diploma aún a los 92 años lo hice por mí ¿para qué? para sentirme pleno que la persona procure no dejar a medias las cosas que empiezan que la persona procure de cumplir sus objetivos y si por alguna razón lo dejaste a medias a lo mejor no era el momento cuando sea el momento retómalo y ve por ello que no la persona se rinda que no claudique que la persona cumpla sus objetivos ¿saben cuál es la prueba? que las cosas a medias te generan angustias y no te dejan vivir pleno y al revés que las cosas completas si te dan plenitud ¿saben cuál es la prueba? Moshe Rabbein por ejemplo Dios se reveló ante él es decir se desenmascaró ante Moshe en la zarza ardiente en el arbusto ardiente y le dijo vas a ser el pueblo de Israel vas a ser el líder del pueblo de Israel y tu tarea es sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud llevarlos por el desierto en la travesía y sigue siendo tu tarea meterlos a tierra prometida es decir tu tarea comienza en Egipto y termina dentro de Eres Israel es todo el proceso que tienes que llevar esa es tu chamba Moshe Rabbein dijo no yo no que sí que no dime si diretes y al final acepta Moshe Rabbein cumple la primera parte de su cometido si saca al pueblo de la esclavitud Moshe Rabbein cumple la segunda parte de su cometido si los lleva por la travesía en el desierto que no se rindan que no claudiquen milagros caía pan del cielo agua milagrosa las nubes que los guiaban los protegían etcétera le faltaba nada nada ya había recibido la Torah todo increíble le faltaba pedacito de nadie en la orilla de la frontera le dijo Dios no ya no terminas ya no entras una persona del nivel de Moshe Rabbein que hablaba con Dios con la fe que él tenía cuál debería de haber sido la reacción de él cuando Dios le dice decreto celestial ya no entras a causa de ABCD porque le hablas porque le pegaste a la piedra y no le hablaste y porque cuando te quejaste conmigo me dijiste que por qué le hago tanto mal al pueblo etcétera varias cosas decreto celestial no entras si fuera un hombre normal común y corriente pues si no por qué que si que no pero Moshe Rabbein con el nivel que tenía que debería de haber reaccionado bueno ya acepto me callo la boca si así dices así dices pero no no aceptó Bait Hanan el Hashem y Moshe le rogó le suplicó a Dios una y otra y otra y otra 515 veces ahí voy 515 veces le suplicó a Dios querer entrar poder entrar por qué quería quería ir a Edad a nadar con delfines quería comer shawarma al mochico no finalizar qué quería hacer Moshe Rabbein en Israel por qué tanto quería entrar Moshe no quería dejar a medias lo que empezó le dijo por favor me siento un vacío siento ahí una espinita clavada no me quiero ir insatisfecho de este mundo me quiero ir pleno y para irme pleno que necesito terminar lo que empecé dame chance de terminar y no terminó y no terminó pero dice Jack algo maravilloso cuál era el nombre original de Moshe Rabbein porque Moshe no se llamaba en origen Moshe no le puso así su mamá cómo se llamaba la mamá de Moshe cómo se llamaba Esther no no dije Esther sí dijiste Esther a este cómo se llamaba Andrea no no cómo se llamaba la mamá de Moshe Yohebe muy bien cuando Yohebe lo tuvo cómo le puso a Moshe no le puso Moshe le puso Tob Tubia hay un hombre en la actualidad hay muchos israelíes que se llaman Tubia Tubia viene de la palabra Tob así se llamaba porque dicen los mefarshim dicen los comentaristas que ella vio por medio de profecía por medio de Ruachacodes que su hijo tenía el potencial de vivir pleno toda su vida por eso cómo le llamó Tob porque él va a estar bien él va a estar completo y al final le faltó un pedacito de nada ¿por qué le llamamos Moshe? eso ya entre paréntesis ¿por qué le llamamos Moshe? porque batía a la mamá no biológica la mamá vamos a decir adoptiva de Moshe que fue la que lo salvó la hija del faraón lo salvó del río cuando le jaló la canasta ¿cómo se dice? jalar o atraer o extraer la canasta ¿cómo se dice? porque de las aguas Moshe quiere decir extraído o sea si ven que se traducen a veces nombres del hebreo al español una mujer que se llama Mazal es fortuna una mujer que se llama Cojabit estrella una mujer que se llama Jaffa bella no así nombres y en hebreo también Jacob Jacobo Moshe ¿cómo le llamarías? le dicen Moisés pero en realidad su traducción ¿cómo es? al que se llama Moshe extraído esa es la prueba que si la persona deja cosas a media sin concluir no te quedas pleno por eso Moshe dale y duro dale y duro dale y duro que quiere entrar ahora al revés ¿cuál es la prueba que si sí terminas es la alegría más grande es la plenitud más grande ¿escucharon el concepto? el ayuno de los primogénitos en Pesach ¿se acuerdan en Pesach? víspera de Pesach que los primogénitos tienen que ayunar pero no ayunan porque toman un vino mágico no es un vino mágico se hace un se hace un se hace un brindis con vino porque se acaba algo que empezaste un libro completo de Gemara que es muy difícil de terminar que te toma tiempo terminar lo empiezas y lo acabas y cuando lo acabas es tanta la alegría que se hace un brindis y esa alegría exenta a los primogénitos de ayunar por ejemplo si el brindis de tu hijo cae en un día de ayuno los padres el papá del niño ayuna o no no porque para mí no es día de ayuno para mí es día de fiesta entonces todos los que se asocian en algo que se terminó no ayunan quiere decir que la sensación de plenitud que da terminar algo que comienzas es tan grande que es meritoria de librar ayunos ayuno de los primogénitos cuarto consejo y último y termino primer consejo para correr hacia la plenitud para correr hacia la plenitud ¿cuál es? primero en compañía vive en compañía si quieres plenitud es forzosa la compañía no viva solo dos que si es bueno para vivir en plenitud agradecer que es una consecuencia de reconocer y valorar sin importar lo que tengas tres no es top porque no está escrito top el lunes porque dejaron las cosas inconclusas pero las cosas que se terminan si son top y eso te lleva a la plenitud quiero que ustedes piensen en un último cuarto consejo que tenga involucrada la palabra top que te ligue a la plenitud a ver piénsenle otra parte en la Torah que diga top y que eso te guíe te alinea hacia plenitud en que otra parte o sobre que otro concepto está la palabra top a ver echenle coco shalom donde dice en shalom la palabra top shalom es bueno no si pero nunca dice todo en la Torah sobre yo quiero que me digas un versículo de la Torah que aparezca la palabra top porque sobre eso construimos la conferencia sobre la palabra top construimos no serio no ah pero es la misma iba a decir agradecer pero agradecerlo como es como tiene pero ya agradecer ya ya está y sobre el mismo tema que ahora voy a explicar está escrito explico los dos le dice Dios al pueblo de Israel porque el legado más bueno se los di a ustedes ¿cuál es? la Torah no me la abandones la Torah es top es el legado más grande que tenemos y eso está escrito sobre la Torah está escrito que es top y hay otro versículo que también habla de la Torah que dice es tan bueno para mí la Torah de tu boca más que miles de oro y de plata la Torah vale más que el oro y que la plata vales mil la Torah vale mil si una persona quiere vivir pleno quiere alcanzar la plenitud es forzoso y es fundamental vivir una vida de Torah sencillo así de fácil una persona que no vive una vida y no estoy hablando vivir una vida de Torah no estoy hablando que te dediques a estudiar todo el día y que todo el mundo tiene que ser rabino no 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 vivir una vida de Torah es lo que ustedes hacen veniste a estudiar Torah prendes tus velas de Shabbat cuidas Shabbat cada vez mejor sabes que hay el concepto del kosher te cuidas de kasher cada quien a su nivel haces tefilá agarras un teilín te pones el tefilín estudias rezas eso es vivir una vida de Torah pero escucha si no estudias y no rezas si tienes que 30 años que no te pones el tefilín no te pasas por el templo en años ni en Rosh Hashanah ni en Kipur no abres un libro cero kasher cero Shabbat cero tevilá cero sedacá cero nada a lo mejor lo único que tienes de Yehudí es el Brit Mila y no fue por ti fue porque te lo hicieron a ti si fuera por ti quien sabe por eso porque no tenías uso de razón eso es una vida sin Torah una vida así es imposible sentir plenitud ¿por qué? porque no tocas fibras profundas en el alma la Torah y una vida de Torah una vida de preceptos es una vida que llega adentro del alma nutre el alma y la plenitud dijimos que no es un sentimiento superficial la plenitud es un sentimiento profundo que toca fibras espirituales ¿cuántas personas no conocemos que si a lo mejor tú las ves dices wow tienen la vida perfecta pero están tan alejados que se sienten vacíos y vienen aquí buscando no nos ha tocado en los años que tenemos aquí vienen aquí buscando llenar ese vacío y se vuelven locos porque dicen no me falta nada he ido a todos lados del mundo he comido de todo he estado o sea no me falta nada y me siento vacío me dijeron que aquí se encuentra la plenitud como llenar ese vacío y si aquí encuentran una vida de Torah no nada más estudian aprenden y empiezan a hacer cosas que estudian y entonces empiezan a formar y a construir su vida dentro de un lineamiento del judaísmo una persona que tiene una vida de Torah entonces tiene chances para alcanzar la plenitud de la vida si no tienes Torah cero nada que ver con Torah cero tradición cero 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 impresionante es vacío impresionante por más que conozcas por más que tengas por más que hagas nunca vas a llenar ese vacío y nunca vas a llegar a la plenitud la conferencia del día de hoy nos deja cuatro puntos muy prácticos que si nos encaminamos en ellos es probable que después de 120 años cuando nos toque irnos digamos me voy pleno no nada más me voy feliz me voy pleno y viví a plenitud solamente se puede lograr por medio de hacer una vida de familia de amistades vivir en compañía por medio de saber valorar y reconocer lo que tienes por medio de saber cumplir y alcanzar tus objetivos determinar las cosas que empiezas y por medio de vivir una vida de Torah que nutra tu espíritu y entonces la persona tiene probabilidades de decir vivo pleno y aunque sean de la minoría del mundo pues qué orgullo qué orgullo poder decir yo sí vivo pleno que tengan muy bonita noche muchas gracias para todos ustedes que nos ven muy amables gracias